Bien, un referente de Camino La Jovita reclama la mala reparación de calle en la zona. Además, los vecinos reclaman la colocación de contenedores de basura. Alegan que la Dirección de Higiene de la Intendencia hace caso omiso a sus reclamos. La verdad que sí. Es lamentablemente muchas veces andar a través de los medios para reclamar algo que necesitamos, que es lógico que la Constitución nos enseña y nos brinda. Y bueno, esta vez parece que con los reclamos que hemos hecho, la Intendencia se portó bien, vamos a decir, y tuvimos la oportunidad de tener el camino arreglado. Espero que con el agua de la próxima lluvia no se lleve, porque es un trabajo bien hecho como está, muchas veces el agua lleva y bueno, es en vano el trabajo. Bueno, pero hay que arreglarlo de nuevo, ahí está la situación, ¿no? Mientras no se ponga bitumen, esto se va a repetir. Obvio, obviamente que sí. Yo a veces no entiendo porque son ingenieros, arquitectos, y muchas veces un trabajo que es fácil de hacerlo, se destroza tan enseguida. ¿Qué pasa con el contenedor que ustedes han solicitado? Bueno, ya no sabemos más, estamos esperando que se acuerden. No sé qué pasa con higiene, vamos a reclamar a higiene, que no nos trae un contenedor, ya no sabemos qué hacer. Lo último que nos resta ahora es empezar a tirar la basura para la calle para que ellos vean y llamar a la prensa que está toda la basura en la calle porque tenemos que caminar varias cuadras para poder tirar. Tirar, tenemos, según dicen, que tenemos una referente acá en el pintadito, pero estamos esperando que esa referente de la cuadra o de quien sea se acuerde también y pueda reclamarle al ingeniero que esté allí en higiene para que se acuerden de acá. O si no, Pablo, que se acuerde, Pablo, de mandar un contenedor para este lugar que necesitamos. Acá hay varias familias, me imagino que hay personas mayores que tienen que caminar, ¿cuántos? 300 metros con bolsas de basura. Sí, acá hay unas cuantas familias y hay familias que se hacen diálisis, hay familias que son ancianas que no pueden tirar ahí. La mayoría de los vecinos acá queman la basura porque si no viene un camión que viene bien para dar la vuelta, el camión sigue por la parte de arriba y por acá no. Entonces, muchas veces tenemos que quemar y estas calores nos prohíben hacer incendios, nos prohíben prender fuego porque si prendemos fuego se nos incendia el campo.